No, pero encima de la cámara no, papito. ¿Cómo se llama eso? Un riel. ¿Carrilera? Yo creo que ya es mami. No lo voy a dar, pero aquí va. Ponlo a andar, papi, para adelante. Y todo eso aquí va. Gracias. Pueden andar en tren, mi amor. Adelante. Upa. Es un accidente, está. No voy, no voy, no voy, no voy. ¡Oh! ¡Si no va a venir que se estrella! ¡Adiós! ¿Qué haces? ¡¿Vale?! ¡Aprende va a estar atrás! ¿Astán? ¡Sí! ¡¿Qué haces? ¡¿A dónde va a llegar a estar acá?! ¡¿Y va a estar aquí?! ¡¿Apártelo?! ¡¿Y va a estar allá! ¡¿Y va?! ¡Apártelo! ¡Adiós! 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 ¡Céalo mi amor! ¡Ah! ¡Adiós! Espérate, espérate que hay agua en ti lo ponemos para atrás acá ¡Ay, ya no! Mira, aquí vamos a mararlo ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! ¡Ah, sen trae! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya, papi! ¡Ya! Prendelo para atrás Ya, que venga! ¡Prendelo para atrás! ¡Prendelo para atrás! Así, mira, bien fuerte. Bien, ya, 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 ya. Bien, ya, 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 ya. Bien, ya, 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 ya. ¡Aquí! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Ya veo que se le cayó aquí ¿Yo? ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Aquí es calcote! ¿Aquí es más alto o más bajito? ¡Más bajito! ¡Pero ponlo más alto! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Aquí!